¿Cómo está mi reina? Muy bienvenida, muy bienvenido a este su programa Entretanto con Alicia Soltero hoy viernes, ya que cerramos tema de la semana. Y bueno, ya empezamos a pensar un poquito en cuál va a ser el tema de la siguiente semana, ¿cierto? Bien, esperando que se conecten porque hoy hacemos el cierre. Nos queda un punto nada más por tratar y es encontrar el sentido de nuestra vida cuando nos preparamos para nuestra propia vejez. Así que sea usted muy bienvenida, qué bueno que nos está acompañando. María Clara, Ana Mari, acá por Instagram, un saludo por Instagram, por Facebook. Y le recuerdo un saludo también para nuestro público de YouTube que nos escucha en diferido, que estos programas se montan en YouTube, en SoundCloud, en un resumen en Spotify, ¿sí? Del tema de toda la semana. El día de hoy hay un cuento corto que lo vamos a interpretar aquí, rapidito, no se lo dejo de tarea, para poder explicar esto de la búsqueda de un sentido. Fíjese, primero, lo primero que le tengo que decir es que el trabajo de la vejez de encontrar el sentido de nuestra vida no se refiere en lo absoluto porque va a decir, no, bueno, ya a estas alturas, ¿como a qué? Porque a veces interpretamos el sentido de vida con el proyecto de vida, con el qué voy a hacer ahora. Y en la vejez se trata más de ser que de hacer. Así que, de verdad, no se preocupe por eso, porque si no se trata de un proyecto, se trata de un ser, nada más. Pero claro, para poder ser hay ciertas tareas. Ana Mari, están aquí, está en el Facebook, el programa, yo ya lo vi, sí se quedó, está en Facebook. Así que si tú no tuviste la oportunidad, Ana Mari, créeme que aquí está y estuvo bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Lo recomiendo. Un abrazo, mi querida Mari Rávago, un fuerte abrazo. Espero que todo siga mejor allá y próximamente, bueno, el plan es estar en Phoenix en agosto. Ojalá nos podamos encontrar por allá con todas las personas que están allá en Phoenix. A ver, vamos a ver. Decíamos, cuando nos preparamos para nuestra propia vejez y no tiene usted que llegar a mi edad ni rebasarme, este comienzo generalmente empieza a dar destellos, más o menos como a los 40. A los 40 es cuando empezamos a sentir estos avisos de que ya es el momento de algo necesito hacer. ¿Cuál es la tarea? Lo hemos platicado durante esta semana y la anterior. Hay que empezar a buscar estos fragmentos nuestros que están dispersos. Aquellos pedazos que fuimos dejando en el camino de vida. Y para poder hacer eso necesitamos, como en todos los cuentos, adentrarnos en el bosque, meternos al pozo. Y esto lo único que dice es ir hacia lo más profundo de nosotros. No lo vamos a encontrar afuera, no lo vamos a encontrar en algún libro. Y esto contestando todas las preguntas, oiga, ¿en qué libro puedo yo llevar a cabo? No hay libros para encontrarnos a nosotras mismas. El mejor libro somos nosotros en nuestra experiencia de vida. Ese es el mejor libro. Pero nos tenemos que sentar y leernos a solas, en silencio, y escuchar. Porque este proceso se trata más de escucharnos que de hablar. Escucharnos a nosotros que escuchar a otras personas acerca de nosotros. ¿Sí? Porque en ese momento, cuando nosotros nos detenemos y vamos hacia adentro, vamos a encontrar pedazos nuestros de nuestra sombra. Vamos a encontrar jirones de piel de las heridas que vivimos en el tiempo. Vamos a encontrar nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Fragmentos que perdimos, o quizás fragmentos de algún talento que nunca eché a andar. Y que se quedó ahí y que todavía hoy por hoy digo, ah, ¿cómo me hubiera gustado? Pero me quedo en el cómo me hubiera gustado. No hago nada para. ¿Sí? Ahí es donde lo vamos a encontrar. ¿Y saben más? ¿Qué más vamos a encontrar ahí? Nuestro guía interno. A través de las religiones, muchas personas le hablan y dicen, es el momento de estar con Dios. Hay personas que dicen, voy a encontrar con el sí mismo, con mi parte sabia, como quiera que sea, con mi guía interna, como quiera que sea, pero es algo más fuerte que este yo consciente. Y este aspecto, con el que todos estos aspectos y todos estos fragmentos, pues soy yo misma, pero visto desde lo más crudo, sin filtro, sin lo linda que soy. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque ese sí mismo, esa guía interna, conoce nuestra propia naturaleza. No se engaña con los aplausos y los honores y los títulos que nos pusieron afuera. Él no se engaña. Él no se muestra así, tal cual, porque conoce esa naturaleza nuestra. Es un descubrimiento que podríamos, yo le podría decir, es chulísimo. La verdad es que no. No siempre nos va a gustar tocar estas partes lastimadas nuestras. No es contentura darme cuenta de cómo yo cedí el poder durante mucho tiempo. No es grato descubrir mi parte sombra que yo he proyectado en otras personas. Y ese es el sentido de vida. No es qué voy a hacer allá. Hemos hecho mucho durante nuestra vida. Trabajando o no trabajando, siendo mamás, siendo parejas, teniendo empresas. El momento y el sentido de vida en la vejez es encontrarme conmigo. Independientemente de todo lo que me hayan dicho en otras personas en otros tiempos. Todos describen esta energía interior como un saber total. Y todas la tenemos, ¿eh? Hombres y mujeres. Todos lo tenemos. Mire, esto es algo tan primitivo que los animalitos, como no tienen esta parte racional del neocórtex como nosotros, no se enredan con el análisis. Simplemente, si ellos no están listos para comer, dejan de comer. Si ellos se sienten enfermos, se van a un rinconcito y ahí se quedan. Si están heridos, se lamen y se lamen y se lamen y se lamen. Y si usted quiere llegar y moverlos de ahí, se ponen así como furiosos. Es la parte más sabia de los animales. Esta parte más sabia nuestra es sumamente primitiva. No es educada, no es estudiada. No importa si usted tiene el doctorado. Y entonces, sí, claro. Porque, ¿cómo? Tú tienes el doctorado, por eso sí la puedes descubrir. No, chata. No se requiere de estudios. Se requiere de conocimiento. De hacer un espacio en mi actividad diaria para hacer este viaje. Este viaje hacia lo más profundo de nosotros. Y en este viaje vamos a encontrar viejas heridas. Vemos que tenemos una que otra todavía ahí medio supurando. Pero es necesario descubrir este sentido. Y el sentido es, ¿qué aprendí? ¿Qué fue lo que aprendí de esto? ¿Qué riqueza me llevo? ¿Qué es lo que yo, hoy por hoy, tengo para compartirle a los demás? Y para vivir de una mejor manera, no sé si me queden 5, 10, 20 o 30 años, no sé, pero con esta riqueza voy a comprometerme conmigo, porque ya, pues el hijo ya no está, al menos lo espero, ¿no? Que a esta edad ya los hayamos dejado volar. Ya no tengo que buscar más títulos, sino esta riqueza y todo lo que yo descubro, cómo aplicarla conmigo. Pero a esta edad necesitamos aprender algo más. Y ese algo más es aprender a estar conmigo. Y necesitamos conocer la manera de encontrar ese sentido de nuestra vida. Y es necesario utilizar algo más que nuestro yo consciente, nuestro yo razonable y racional, ¿sí? Para poder llevar a cabo esta tarea. Y entonces, para hacer eso, bueno, siempre nos movemos tristemente, porque nadie que está así súper chulo y súper bien y en un momento muy agradable dice, me voy a dar a la tarea de meditar y de hacer ese viaje interior y de descubrir cuál es el sentido de todo lo que me ha sucedido a la vida. ¿Sabe cuándo nos movemos así? Cuando hay una herida. Cuando pasa algo que nos lleva a, oh, qué tristeza o, oh, qué coraje, o cómo me lo pudo hacer, o cómo lo permití, o me fraudearon, abusaron de mi confianza. O sea, la herida siempre nos pone en marcha, pero no hasta los 60, mi reina. Las heridas se van dando. Solamente que en los 30 y en los 20, ¡ah! Nos sacudimos. A los 40, la herida es como que nos, ¡ah! Nos simbra. Y nos va simbrando más fuerte en edades más avanzadas. Todas tenemos diferentes heridas. Nadie salió limpito de esta vida, de este transitar, de este viaje llamado vida. Todas tenemos heridas. Pero cualquiera de estas heridas, muchas o pocas, si nosotros las tomamos, se puede convertir en una motivación para el viaje. Y al envejecer, cuando nosotros envejecemos, muchas de nosotras comenzamos a experimentar una necesidad de sanar, ¿sí? Una necesidad, algo que decimos, esto precisa curación. Y le voy a contar un cuento que se llama, me voy a salir un poquito de aquí para entrar y poner la musiquita, porque le voy a contar un cuento que se llama, El pájaro dorado. Este cuento no es muy largo, yo lo voy a hacer un poquito más corto, porque quiero que usted vea ciertos elementos, ya sabe, todos somos nosotros, todos los personajes de este cuento, así como el de ayer de Mamá Holly, todos somos nosotros, todos. Entonces, vamos a buscar esa parte, ¿sí? A ver, déjeme ver si la música es lo suficientemente buena. Y ahora sí, necesito que usted me diga cómo está la musiquita. ¿Se oye bien por Instagram? Por favor, sóplenme. Díganme cómo vamos, si está bien o no. A ver. Tunja, Colombia, Mari. ¿Bien, Lucy? Ok, Lucero, muchísimas gracias. Bien. A ver, acá por Face. Muy bien. Muy alto el sonido de la música. Ok. Que se escuche mi voz, porque si no, nada más se va a aventar la musiquita. Alto. Ahí está. Se escucha mejor, más bajita. Muy bien. Vamos a empezar con este cuentito. Y quiero que ponga mucha atención en los personajes. ¿Cuáles son los personajes? Y como ya sabemos interpretar las metáforas, vamos, cada una de nosotras vamos a ir haciéndolo. Yo le voy a dar una interpretación, pero yo la invito a que con la que yo le doy, más la que usted tenga, lo enriquezca. Porque este cuento, que es un cuento, se va a convertir en su cuento en el momento que usted, usted le dé ese significado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos. A ver. Ok. Ya me dijeron que ya está bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Va. Érase una vez un rey que vivía en un palacio con sus tres hijos. Fuera del palacio, un manzano daba manzanas de oro. Y una mañana, faltaba una manzana. El rey envió a su hijo mayor a que se sentara debajo del árbol y observara. Pero cuando la noche llegó, el muchacho se quedó dormido. A la mañana siguiente, faltaba otra manzana. La segunda noche, el rey envió a su segundo hijo a vigilarlo. Pero también, él se quedó dormido. Y al llegar el día, faltaba otra manzana. No podía hacer otra cosa que enviar al tercer hijo, al menor. Este permaneció despierto y vio a un pájaro dorado llegar justo a medianoche. El muchacho le disparó una flecha que le hizo saltar una pluma dorada y el pájaro escapó. La mañana siguiente, el hijo llevó la pluma al rey y le contó lo que había pasado. Y el rey quedó deslumbrado por la belleza de la pluma. Decidió que quería tener el pájaro e inmediatamente envió a su hijo mayor en su busca. El muchacho cabalgó y cabalgó. Y enseguida, llegó junto a un zorro que estaba sentado en el borde del bosque. El hijo mayor estaba a punto de disparar cuando el zorro alargó su zarpa diciendo, ¡Detente! No me dispares y te daré algunos buenos consejos para encontrar al pájaro dorado. Llegarás a un pueblo, dijo el zorro. En el pueblo, verás dos posadas. Una de ellas habrá gente cantando y bailando y la otra tendrá un aspecto vacío y pobre. Aléjate de la posada alegre y entra en la otra. Y detrás de esto, el zorro echó a correr. El mayor entró en el pueblo y encontró todo tal cual como le había dicho el zorro. La posada pobre, sin embargo, le pareció demasiado fría y entró en la alegre, donde de pronto se olvidó de la tarea de encontrar al pájaro dorado. Pasado un tiempo, el rey vio que su hijo no volvía y envió al mediano a buscar el pájaro. Con este joven pasó lo mismo y terminó en la posada locosa junto con su hermano. Y entonces no quedaba otra cosa que hacer, sino que enviar al más pequeño. Él también se encontró con el zorro. Sin embargo, este hijo siguió sus consejos. Después de una buena dormida en la posada pobre, el más joven partió y se encontró de nuevo con el zorro. Súbete a mi lomo, le dijo. Te llevaré al castillo. Y el más joven lo hizo. Se agarró con fuerza y pronto estuvieron a las puertas de un castillo con soldados que dormían frente a él. Pasa por delante de los soldados, dijo el zorro. Y dentro encontrarás al pájaro dorado en una jaula de madera. Al lado de esta jaula hay una jaula de oro vacía. Pero tienes que dejarla y traer al pájaro en la jaula de madera. El más joven le dio las gracias al zorro por su ayuda. Y una vez adentro, vio la jaula de oro y quedó deslumbrado ante su belleza. No se lo llevó en la jaula de madera. Abrió la puerta de la jaula de oro y cuando quiso meter al pájaro, el pájaro chilló. Los soldados se despertaron y se lanzaron en su captura y mandaron al joven a presión. Sin embargo, el rey de ese castillo dijo que le perdonaría al muchacho la vida si encontraba al caballo dorado y se lo trajó. Y como recompensa, al mismo tiempo de perdonarle la vida, le daría también el pájaro dorado. Salió el joven para cometer esa tarea y de nuevo se encontró con el zorro que le ayudó. Cuando llegaron a los establos donde vivía el caballo, el zorro le dio este consejo. Verás dos sillas de montaña. Una es de madera y la otra es de oro. No lo ensilles en la casa con la silla de oro. Si lo haces, todo te baja el esmalo. ¿Y qué cree? El joven, sin embargo, no pudo resistir la tentación cuando vio la preciosa silla de oro. Y cuando puso la silla sobre el lomo del caballo, éste comenzó a relinchar, despertando a todos los mozos del establo que prendieron al joven y lo llevaron a presión. El rey de ese castillo se comprometió a liberar al muchacho si le traía a una hermosa pirincesa que vivía en el castillo dorado. También le ofreció el caballo dorado como recompensa a su asaño. Y de nuevo, el zorro estaba ahí. El joven cabalgó en homos del zorro hacia el castillo y el zorro le aconsejó que entrara y le diera un beso a la princesa y que ella lo seguidiera. Pero no la dejes que se despida de sus padres o tendrás problemas. El joven asintió, pero la princesa lloró, suplicó, hasta que él finalmente se lloró. La predicción del zorro se hizo realidad. Y entonces el rey hizo enviar a prisión al joven. Una vez más, el zorro le ayudó a conseguir la libertad y a la princesa. Al final, el joven aprendió la lección y de ahí en adelante obedeció al zorro. Y de este modo pudo recuperar al caballo y finalmente al pájaro. Ok. Vamos a ver qué nos dice este cuento. ¿Le parece? Hay manzanas de oro. ¿Se acuerda el símbolo de la manzana? La manzana es el conocimiento. Y hay tres hermanos. Y el más pequeño es el que va logrando las tareas. Estas tres somos nosotras. Nuestra parte mayor, el hijo del medio y el más pequeño. Los dos hermanos es nuestra parte perezosa. Que ante el conocimiento, cuando alguien me va a robar el conocimiento, yo tengo que mantenerme despierta para que no me robe el conocimiento. Sin embargo, los dos primeros se durmieron. Que significa, cuando yo me duermo, me roban el conocimiento. Es estar en conciencia. Despierta, nosotros le llamamos, tuve un despertar. Este despertar se da cuando estoy con los ojos bien abiertos, pero los ojos del alma, los ojos de mi cara y todos mis sentidos. Cuando yo me duermo, por supuesto, soy presa del robo. Y así es como empieza este cuento. Con el robo de las manzanas. Robar es una metáfora sumamente importante. Cualquier tipo de robo que se presenta en nuestra vida nos lastima. Ya no digamos de cosas materiales. ¿Sí? Digamos algo que valoramos. ¿Cuántas veces no decimos? Me robó la ilusión. Me robó la libertad. Me robó los años de juventud. Me robó. El robo es algo que valoramos. Quizás una parte de nosotras que nos roban o que nos quitan. Y entonces el cuento utiliza el símbolo de la desaparición de las manzanas de oro para alertarnos que en la vida vamos a tener pérdidas. Nosotros decimos que nos robaron. Me robó la juventud. Pues si te la robó, lo apresas, se la quitas y te la pones. ¿Verdad que no es cierto? Son pérdidas. Y a veces nosotros, estos robos eran en la noche. ¿Se fijan? Cuando es un robo en el día, está hablando de un robo consciente. El robo puede tener muchas interpretaciones. Robar a la luz del día es transparente y visible y lo podemos ver. Psicológicamente este tipo de robo correspondería a una clara traición a nosotras mismas. ¿Sí? Pero en la noche, el robo está representado en la noche, que es este tipo de robo procede del inconsciente. El cuento, en la metáfora del pájaro dorado que se lleva la manzana de oro, nos habla de que el inconsciente se ha llevado algo de valor. ¿Qué significa esto? Se roba una manzana de oro cuando perdemos nuestra conexión con algo interno que es un sentimiento. Cuando nosotros experimentamos una falta de respeto y no tenemos conciencia de ese sentimiento. Cuando yo experimento una falta de respeto de parte de los demás, yo digo, es que me faltó al respeto. Y creo que fue el otro el que me faltó al respeto. Probablemente sí, yo no digo que no. Pero lo profundo, lo que no vemos, es que yo viví una pérdida. Una pérdida de confianza, una pérdida de ilusión, una pérdida de esta expectativa que yo tenía del matrimonio, de la relación de pareja, de las promesas no cumplidas, y tuve una pérdida. Y ante esa pérdida, hay dos emociones que no les hacemos caso, y que las echamos al inconsciente. O bien tristeza, o bien ira. Y cuando de pronto se asoman, cuando de pronto pasa una plumita y me lo dice, ¿qué hacemos? Número uno, me doy a la venganza, me quiero vengar de la persona que me faltó al respeto. O me doy a la tristeza y como no me la quiero hacer llegar, entonces me distraigo. Me distraigo con la compra, me distraigo con el trabajo, me distraigo con un nuevo novio, me distraigo con el hacer, 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 que ya lo platicamos el día de ayer. En lugar de dejar que la emoción me avinte. De permitirle que se quede conmigo, y que me diga a qué le lloro realmente. Yo recuerdo haber tenido un programa de No siempre lloramos por lo que lloramos. Este llanto, este enojo, esta tristeza, no es precisamente porque el otro se llevó algo. Me está representando otras cosas que dejé en la parte inconsciente y que aquí se hacen evidentes. Son duelos que no he resuelto. Y este proceso puede ser largo o corto antes de descubrir lo que se entierra debajo de la ira o de la tristeza. Y normalmente nosotros ocultamos esta herida porque nos sentimos vulnerables cuando aparece. Yo no le voy a demostrar mi coraje, no hombre, ¿qué le pasa? No, chato, no. Ese gusto no le voy a dar. Y estoicamente nosotros soportamos. O la tristeza que me vea llorando, no, mi vida, no, no, no. Ese gusto no se le voy a dar. En mi cuenta se va a dar que yo lloré. Pero yo sí voy a desahogar ese sentimiento. Voy a entrar en resentir y lo voy a liberar. ¿Cómo? Simple y sencillamente me siento con este sentimiento durante un tiempo, tratando de no hacer nada para que desaparezca. Y después, creanme, después, probablemente, comencemos a establecer algunas conexiones con las raíces de esa herida. Y entonces, este evento tuvo un sentido para mí. Tristemente, no lo hacemos. Y no lo hacemos ni a nivel individual, ni a nivel masivo. Hace poco, no tan poquito, aquí en nuestro México, se habló de que tenían que pedirnos disculpas por todo lo que habían hecho los españoles. Hace un tiempo, y le estoy hablando de que nos vamos a la historia, ¿eh? Como si disculpándose, los indígenas de aquel tiempo y nosotros pudiéramos hacer algo. ¿Se acuerdan cuando, y bueno, fue algo muy inventado en nuestro país? Y todos los países han vivido este tipo de situaciones. En Argentina se han vivido, recuerdo, lo de las Madres del 9 de Mayo. Aquí en México, los desaparecidos de Ayotzinapa, lo de la guardería ABC. Y entonces, ante esta herida y ante esta pérdida, lo que no se ha hecho es vivir un duelo. Porque seguimos rascando la herida, pidiendo justicia, haciendo marchas, poniendo pancartas, y todo ese tiempo que nosotros estamos revolviendo y culpando afuera y tratando de encontrar al culpable del que me hizo la herida para que reciba su merecido, me ha impedido a vivir el duelo de mi pérdida. ¿Qué es lo que hacemos a nivel individual y a nivel colectivo? ¿No nos sentamos a llorar la pérdida? ¿A vivir la pérdida? ¿A sentir el dolor de la pérdida? Por supuesto que no. ¿Sí? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Para encontrarle un sentido a nuestra vida, con esta herida hay que sentarnos y escuchar. Hay otros personajes y otros eventos en el cuento. Ya dijimos, los hermanos es la parte perezosa de nosotros, el hermano menor es el héroe, la heroína que todos llevamos dentro. Este héroe que va en búsqueda de aquello que nosotros hemos perdido. Pero es el que va en búsqueda del sentido. ¿Sí? Pero esta parte de héroe es humana y lógicamente también se deja atrapar. No es la parte perezosa, no. Pero se deja atrapar por lo que brilla. Bueno, los hermanos por la pereza se quedaron dormidos. Entraron a la posada de la alegría en lugar de la pobreza. ¿Qué significa entrar a la posada de la alegría? Pues cuando nos vamos de fiesta, cuando queremos distraernos, cuando no queremos pasar la incomodidad de estar en donde no hay nada porque hay silencio, está fría, ¿no? Pero en el silencio y en el frío del invierno que hablábamos el día de ayer, es donde nosotros podemos aguardar a que pueda pasar este deshielo y empiece esta semillita a crecer. Porque el hecho de que no veamos vida mientras está todo gélido no significa que no exista. Hay vida debajo de todo esto que vemos. Hay aprendizaje, hay crecimiento. Que no lo veamos no significa que no exista, ¿sí? Mire, las plantas no saben nada de clorofila ni de fotosíntesis y son verdes, ¿verdad? Ah, bueno, pues pasa lo mismo con esta situación. Esta parte de héroe es joven, es inexperto y es humano, pero siempre se asesora de una parte intuitiva que es el zorro. El zorro es la parte primitiva que nos dice por aquí y por acá. Y cuando lo escuchamos, nos va muy bien. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la intuición al día de ayer? Eso es lo que está representando el zorro. Esta parte intuitiva en donde nos dice, pero si lo haces de otra forma, te va a salir mal. No agarres lo que brilla, no todo lo que brille es oro. No te vayas con el satisfactor inmediato. No quieras ser voraz tomando más de lo que ahorita puedes procesar. Esta es la parte instintiva y la parte intuitiva. Pues no, si yo puedo ganar un poquito más, pues lo tomo. ¿No? Cuando una parte nuestra me dice, pero no todo, solamente un pedacito. Esta parte héroe es la misma nuestra, pero es humana. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Batamos la humana? No, por Dios, si es lo único que tenemos para manejarnos aquí. Va a un lado de la parte racional y humana. Está la parte intuitiva. Escúchala. Es el momento de escucharla. No de hacer, no de tener. Es el momento de ser. Y si yo me siento, ¿sí? A escucharlo, voy a tener, créame, grandes tesoros. Pero si yo me dedico a la justa indignación, estoy actuando la ira en lugar de vivir la pérdida y de dolerme por la pérdida y de darle espacio al dolor y llorarlo para sanarlo. Porque la herida se sana con la sangre de la misma herida. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nosotros necesitamos retomar, hacer. Fíjese cómo los niños, los niños lo hacen, y los niños lo hacen. Más que los niños, pues están muy verdes y todo quieren, todo quieren, todo quieren, todo quieren. ¿Sí? Y no entran a un cuarto oscuro. Dicen, no, ¿quién sabe qué hay ahí adentro? ¿Verdad? Es como, se detienen. O ven un perro que les ladra y se detienen. Y nosotros todavía preguntamos, ¿muerde? Claro que muerde, te está ladrando, chata. Te va a morder. Pero, oiga, ¿muerde? No lo está viendo con los pelos del lomo así. Ah, bueno, pues hacemos exactamente, porque lo que quiero es tocar al perro, apapachar al perro, pero el perro me está diciendo, no te me acerques mucho, soy medio nerviosito, por eso te ladro. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, es un cuentazo, Liliana. Este es un cuentazo. ¿Qué necesitamos hacer? Encontrarle un sentido a lo que hemos vivido y aplicarlo. En lugar de proyectar, en lugar de culpar, en lugar de tragarme la ira, en lugar de depositarla fuera, es quedarme y decir, ¿qué hay debajo de? ¿Qué hay debajo de esta ira? Yo generalmente le digo, ¿y si fuera tristeza, ¿qué tristeza por qué, o para qué, o de qué? Y cuando me dicen que está muy triste, yo les pregunto, ¿y si fuera ira de qué? Si esa tristeza fuera coraje, ¿por qué sería coraje? Como para ayudarnos a conectar, ¿sí? Pero cuando nos vamos con lo que brilla, cuando nos dejamos deslumbrar por el atajo, puedo llevarme al pájaro y al mismo tiempo la jaula de oro, acabamos en esa posada lujosa, confundiendo la acción con el sentido de la acción, la pérdida y el duelo, en lugar de transformarse en algo incluso mejor, se transforma en algo peor, como odio, culpa, codicia, cuando no nos damos la oportunidad, ¿sí? Así que, no se culpe por las patas que metemos, créame de verdad, el hijo pequeño del cuento es esta energía del héroe que está dispuesto a buscar y todas lo tenemos, ¿eh? ¿Quieres saber más? Es esta parte de nosotras mismas que está decidida a permanecer despiertas para descubrir cuál es el problema aquí y entonces seguir el viaje. pero esta energía del héroe dentro de cada uno de nosotros no puede trabajar sola, no puede trabajar sola. También tenemos este zorro que nos está esperando ahí sentadito, es esta energía intuitiva, instintiva y nos dirige con una precisión asombrosa si sabemos escucharla, de verdad, asombrosa y aprender a escuchar no es fácil en nuestra cultura, no es fácil, ¿sí? Las mujeres estamos inundadas de normas, de reglas, de modas, de valores externos, de expectativas, de demostrar, de querer demostrar algo. Yo digo, ¿como para qué, hombre? Demostrarle como a quién. Sobre todo ya a esta edad, ¿no? Demostrar que es mejor encontrarle el sentido a todo lo que he vivido y todo lo que perdí y qué fue lo que gané de mí perdiendo aquello. Porque acuérdese, Joan Garriga lo dice de una manera maravillosa. Hay que aprender a perder sin perdernos y a ganar ganándonos. Es necesario cultivar y hacer este viaje y hacer valer esta energía intuitiva a pesar del hecho de que la mayoría de la gente no cree en realidad en un zorro interno. No cree. Ay, no. O lo confunde con un presentimiento y yo le digo la intuición esta energía intuitiva siempre nos invita. Es algo que nos invita. Y si no lo tomamos y si mejor nos vamos por aquí no nos dice peligro. No. Nos invita. No me late ir. No es algo que me que me sea así como de mucho agrado. No me late. Y si mejor lo dejamos pasar. Y si ahorita no. El y si es una invitación. El peligro es el diálogo interno. Así que encontrar el sí mismo de cada una de nosotras, el sentido de nuestra vida es un un proceso largo de mucho tiempo atestado tanto de dificultades como de oportunidades para poder tomar decisiones acertadas. A veces tomaremos decisiones erróneas pero siempre tenemos la oportunidad de redireccionar el camino. si nos movemos demasiado deprisa porque ya le quiero encontrar el sentido a mi vida híjole vamos a entrar a la cabaña a lujosa vamos a agarrar la jaula de oro vamos a agarrar la silla de montar dorada le voy a dar chance a otras personas que hagan las cosas antes que yo ¿sí? Y y eso significa que nos llegamos ante el resplandor del oro y descuidamos estos pasos necesarios por nosotros y acabaremos pues con pájaros que chillan con caballos que despotrican ¿sí? La mayoría de nosotros hemos tenido algo de esto en nuestra vida ¿verdad que sí? ¿a que sí? Y hemos errado terriblemente sí muchas veces muchas veces pero también hemos tenido muchos aciertos y también podemos redireccionar el camino también y no importa si tiene 60 70 80 40 50 siempre siempre se puede redireccionar el camino así que bueno esta semana y la pasada estuvo jugosa yo se lo dejo ahí es decisión suya la opción ahí está es otra manera cuando yo le digo algo que aprendí con Teresita Coronado que decía siempre hay otra manera que a mí me ha servido muchísimo esta frase a ver ahorita no sé por dónde siempre hay otra manera y lo dejo y lo suelto y llega nomás es cuestión de escucharnos así como ese domingo en donde estaba yo muy enojada queriendo que alguien me cuidara y lo único que necesitaba era descansar vamos a ver a ver qué me preguntan por aquí Rocío muchas gracias Rocío hermoso cuento los miedos los podemos confundir con la intuición sí ya lo acabo de decir al este Pati los miedos el miedo es el diálogo interno sí es este diálogo interno y a veces el miedo nos paraliza Alessandra cuando me dices cuando roban nuestra propia identidad a qué te refieres específicamente a qué te refieres específicamente porque no no quiero hacer una inferencia déjeme ver a ver si me mandaron algún whats ok alguien que me dice aquí que no diga su nombre muy bien dice buen programa yo estoy en una lucha mi cuerpo se siente cansado y sin fuerza y solo quiero dormir pero yo no quiero estar así trato de levantarme trabajo salgo pero me siento incompleta y por qué no escuchamos al cuerpo por qué no le doy ese descanso mi cuerpo solamente se recupera a través del descanso solamente a través del descanso no puedo recuperarme y tener energía si no le doy descanso sí a ver vamos a ver no decir mi nombre muy bien estoy muy impactada anoche estuve escuchando tu programa con la explicación del cuento de rosa y hoy por pura casualidad encendí la televisión y están pasando la película no alcanzo a comprender la coincidencia uno comprende desde aquí pero si tú le das la oportunidad de sentir y de preguntarte ¿qué me estará queriendo decir tal cosa? a lo mejor te llega la respuesta podría recordarme la frase que más o menos dice así los vientos son oportunidades que vuelan con vientos peligrosos no dice los conflictos son oportunidades que vuelan con vientos peligrosos esa es la frase los conflictos y le quiero decir que el próximo 15 de junio le doy mi agenda el 15 de junio vamos a estar en la ciudad de México en Facebook y en todas las redes está la invitación para la inscripción a este evento de mujeres de calidad yo voy a participar ahí no sé a qué hora pero creo que es en el transcurso de la mañana porque yo me voy en la mañana y regreso en la tarde ojalá me pueda acompañar es un evento gratuito hay que aprovechar y sé que va a estar un compañero mío que es Rubén Carvajal porque vi la fotografía en la publicidad que me enviaron es genial no se lo puede perder así que yo le espero si usted vive en la ciudad de México y puede acompañarme bueno pues padrísimo ahí nos vemos ¿sí? Cookies muchas gracias Cookies Norma Ponce también y creo que ya terminé me están hablando por teléfono por el WhatsApp ahorita no les puedo contestar ok mi reina pues ojalá que estas semanas haya sido desagrado ojalá que tengan su libretita algunos puntos que va a necesitar tomar en cuenta para seguir en este viaje hacia el sentido de nuestra vida para resignificar la vejez dignificar nuestra edad y encontrarle el sentido a todo lo que nosotros hemos vivido cuídese mucho es fin de semana haga un alto en su camino y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer que Dios la bendiga entre tanto el próximo lunes 12 del día aquí con una servidora Alicia Soltero cuídese mucho hasta el lunes